Buenas tardes, sí, estamos aquí presentes en este primer encuentro empresarial del Valle Chicama y bueno, escuchando las expectativas que se tiene para Paihan sobre todo, ¿no? Y en este caso como directora para mis estudiantes. El tema es recurrente, a la dos anda de Autonomía, a la vez anterior le hemos preguntado acerca de cuál es, qué es lo que vamos a plantear nosotros como sociedad, y en este caso como sociedad educativa, para poder aprovechar de todos los beneficios que trae Chavimochi. La escuela tendríamos que promover en las autoridades presentes, en los expositores, cuál es su expectativa de cómo quieren que el estudiante de la Escuela de Educación Básica salga formado, para que o simplemente estamos pensando en una mano de obra barata o en una mano de obra calificada. Entonces yo estoy aquí para escuchar qué es lo que yo tengo que desde mi escuela ofrecer a la comunidad, para que mis estudiantes se califiquen, para que mis estudiantes estén a la expectativa y respondan a la necesidad que este proyecto tiene para todo el país, la zona norte del Perú y sobre todo para el país. El tema de la preparación, hace un tiempo con usted hablábamos acerca de las inteligencias múltiples, y eso se me ha quedado porque, si bien es cierto que los alumnos de repente no están preparados, digamos, o no tienen perspectiva de seguir una carrera universitaria, pero sí pueden seguir una carrera técnica y para Chayismochis se va a necesitar mucha mano de obra calificada. En efecto. Miren, cuando nosotros trabajamos en escuela, en una escuela como en la que me toca dirigir, en una zona urbano marginal, donde hay muchas expectativas sobre el desarrollo, sobre la empresa, sobre el campo que tienen que desenvolverse los estudiantes, aquí yo tengo que pensar en estudiantes que van a prepararse para una carrera técnica. Aquí tenemos un instituto en Paiján, tenemos también Cefop, que muy bien nos prepararía en esta agricultura de costa, que respondería a las necesidades que Chayismochis tiene. Entonces, sí tenemos oportunidades, pero lo que queremos saber es qué expectativas tiene este proyecto para nuestros estudiantes, qué nivel de estudiantes necesitan. Entonces, en función de eso, yo respondo como escuela. Bien, directora, muy amable, gracias. Gracias a ustedes, muy amables.